Gracias por permanecer con nosotros aquí en el toque del mediodía, el reloj marca que son las 12 y 24 del mediodía. Si estás almorzando, buen provecho, que te caiga muy bien. Como le habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a tener una entrevista sumamente interesante. Vamos a hablar de tránsito, de movilidad, de organización vial de este pueblo que es un caos totalmente. Pero ya está con nosotros aquí la estrella del programa, el jefe, el dueño. No le gusta que le digan el jefe, el líder, el compañero, el amigo. Está con nosotros Roberto Nevis. Roberto Paciencia. Un poquito rápido, pero vamos inmediatamente a la bienvenida a nuestro invitado, Raquel. Así es, el coronel Juan Bautista Jiménez, que acaba de llegar a nuestra provincia apenas el 7 de mayo, hace unos días, que está aquí dirigiendo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Dígese, le acompaña aquí la Sargento Ana Miguelina Martínez Lizardo. Buenas tardes, bienvenidos ambos. ¿Cómo están? En nombre de la Policía Nacional. ¿Cómo no? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tan difícil se nos ha hecho a nosotros aquí organizar un poco el tránsito? Sabemos que el crecimiento vehicular cada vez es mayor en San Francisco de Macorís, la provincia y la región, bueno, todo el país ha crecido grandemente. ¿Cuáles esfuerzos se están realizando en este sentido para tener el mayor control? Haciendo énfasis en San Francisco. Es el interés del propio gobierno, tanto del director general de la Policía Nacional, como del director general de Tránsito y Transporte, el general Más Peralta, incrementar el número de agentes, de agentes ciudades del país. Estamos trabajando, evaluando, con un médico, la humanidad. Vamos a enfocarnos en ver cuáles son los puntos neurálicos que tiene la ciudad para trabajar con la red. ¿Ya usted hizo un diagnóstico y pudo ver? Estamos trabajando. ¿Está en eso? Recuerden que yo soy director regional y tengo mi cargo Samaná, Nagua, Salcedo y San Francisco de Macorís. Ok. Bueno, a propósito, primero agradecerle, ¿no? Que apenas con días he designado el 28 del mes pasado, el mes de abril, en esta... Y llegó el 7 de mayo aquí. Sí, en esta zona y ya poder estar con nosotros los medios, que yo entiendo que los medios son un vehículo, un intermediario entre las autoridades y la población, de poder comunicar un mensaje masivo. Muchas veces sé que los militares, la policía, tienen limitación para ir a los medios, pero es bueno de que de una forma u otra puedan tener este contacto y que uno como interlocutor del sentir de los pueblos, pues pueda directamente abarcarlo con un programa como este. Que más que quejarnos, en el caso suyo, es decirle las necesidades y saber qué plan vial usted tiene para las diferentes provincias que componen la parte norte de la República Dominicana. Empezando precisamente por eso. Hemos visto en otras gestiones que se empiezan el plan de educación, el contacto con algunos sectores, choferiles, junta de vecinos y también con lo que son la asociación de motoconchistas, que por demás, decir que me imagino que es rompecabezas de la DGC, el tema motoconcho. Por lo menos aquí sí. Yo he trabajado en Santiago, Santiago son los carros de concho, es un caos, pero nosotros estamos organizando aquí, comenzamos, vimos que en Palmares hay una, no sé si es una cuña, pero ahí en la salida de Santo Domingo vemos que se hacían unos tapones, yo estoy tratando de organizar, orientando a los agentes, lo que tienen que hacer para que nosotros poder, que las personas que van a salir de la ciudad o van a entrar, entren sin ningún tipo de interrupción. Bueno, de hecho, ayer, casualmente, estuve en Palmares Mola, el cliente de nosotros, además es una empresa, nosotros le abrimos este espacio a todas las empresas, aunque no se anuncien, pero en el caso de Palmares es una empresa muy allegada a nosotros y ayer vi precisamente el flujo que había por la presencia de los agentes de AME o la DGC, pero está de más decirle que tengo entendido que el semáforo que está ahí no está dañado. ¿Y por qué lo apagaron? Lo mandaron a apagar, eso quisiera yo saber. ¿Quién lo mandó a apagar? Ojalá el alcalde, bueno, voy a llamar a Siquio, terminando el programa, para confirmar. Porque tiene más de una semana si ha apagado. Sí, y eso es un caos. Tenemos imágenes. Ese semáforo fue comprado por Ban Reservas, también hay clientes de nosotros, que están en el frente, y Palmares Mola, o sea, un semáforo privado para eso mismo, para controlar un poco el tráfico, porque de hecho, ahí la nueva ampliación de Palmares Mola, o sea, la segunda etapa, contempla, que de hecho tenemos imágenes también, una paralela o una mini circunvalación para que los vehículos que vayan a entrar no hagan un entaponamiento en esa parte de la ciudad, que es tan neurálgica e importante, porque es la entrada del pueblo. Dígame usted, coronel. Nosotros sí estamos trabajando, de hecho, yo salí de ahí, salí para acá, porque le dije, como estoy orientando a los agentes, a veces por desconocimiento, ellos no hacen un buen funcionamiento, pero creo que nosotros estamos organizando eso, y el flujo se está viendo de los vehículos. ¿Cuántos agentes tiene usted a su cargo? Aquí tenemos 40 agentes. ¿Aquí en la provincia de Duarte o en la región? En la provincia de Duarte, pero recuerde que nosotros tenemos a gente en Arenoso, Villarriba, Castillo, Pimentel, Las Guarnas. Los siete municipios. O sea, tenemos los diferentes municipios y cubren el 911. ¿Y en San Francisco nada más? ¿Cuántos tienes? Alrededor de 24. 24. ¿Y tienen puntos específicos para trabajar o se van tornando? Recuerda que de esos 24 no tenemos que distribuir personas que trabajan en procedimientos de tránsito, que solo levantan las actas, lo que llevan la gente a la fiscalía, tenemos los que hacen los servicios de guardia, tenemos los que trabajan en el parqueo, los que trabajan con la grúa, o sea, que el número se va reduciendo, pero nuestro señor director, estamos haciendo todas las evaluaciones para ver cuál es el número de gente que nos falta para incrementar el número, para poder viabilizar. Coronel, yo tuve la oportunidad, un privilegio en esa ocasión, de cuando se organizó lo que era la dependencia en ese momento de la MED, que era independiente de la Policía Nacional en ese entonces, en sus inicios, y aquí estuvo, no recuerdo ahora mismo el nombre, de la persona que tuvo que ver específicamente con la creación de este departamento. Jalen Herman. Sí, estuvo con nosotros. De hecho, ahí que se comenzó y se habló de la señalización de las vías, la reestructuración conjuntamente con la alcaldía de algunas calles que eran de doble vía, ponerla de una sola vía, el tema de la señalización de los parqueos, el lado de que iban los parqueos y todo eso. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, hemos visto que cada vez que viene un nuevo director regional... ¿Y por qué duran tan poco también los directores aquí? No, no, duran mucho. ¿Duran mucho? Sí. Entonces, hemos visto, recuerda que tú me buscamos, me buscamos, Raquel, por Dios. Ah, ok. Hemos visto entonces, coronel, que cada uno viene con su librito. Y me gustaría saber si ya usted tiene un plan, porque veo que está activo en la calle, haciendo un levantamiento de la situación y cuáles son esos planes y qué usted tiene en agenda, bueno, en los próximos meses a corto, mediano y largo plazo para el tema del tránsito en lo que es la parte norte de la República Dominicana. Ya nosotros nos reunimos con el alcalde, nos reunimos con el Club Rotario, nos reunimos con la Asociación de Motoconcho, con algunos sindicatos de transporte y vamos a trabajar en lo que es la viabilización, que es lo más importante. De hecho, ahí tenemos un video, que ustedes lo están viendo, donde yo estoy personalmente ayudando a cruzar a la persona, que debe ser una de las cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Eso es parte de la DGC? Bueno, si alguien va a cruzar y el tránsito está pesado, nos tenemos que... ¡Aluya! ¡Qué bien! Es una labor humana incombiable que ojalá y no sea solo un día, sino que sea permanente. No, nosotros lo hacemos siempre. Enhorabuena, enhorabuena que se haga. En mi gestión de trabajo en la DGC, yo trabaja en La Vega, trabaja en Santiago y ese es mi norte. Nosotros estamos para servirle al pueblo. Ahora, queremos decirle que nosotros somos garantes de aplicación de la ley y cumplir la Constitución de la República. Las personas que transitan y cometen violaciones a lo que es la ley 6.317, nosotros vamos a fiscalizar. Y ahí quiero llegar a esas infracciones. ¿Cuáles son las mayorías, las más comunes aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, el artículo 31 de la ley 6.317, que es el no uso de casco. El no uso de casco, los motoristas y en el caso de... El no uso de seguro y también el no uso del cinturón. Son las tres infracciones que más se cometen. A propósito, yo tengo una multa que tengo que pagar. Por el cinturón. Una pregunta que me la ha hecho y ojalá que usted me la pueda contestar si tiene la respuesta. Es el tema de que solamente vemos presencia de los agentes de la DGC durante el día. Bueno, en la capital vemos algunas presencias durante la noche. Pero en las provincias, usted que ha estado en Santiago, La Vega y ahora en esta provincia de Duarte. El tema de la presencia de agentes de noche. Me gustaría saber... Mira, nosotros tenemos la presencia de agentes de noche. Lo que pasa que, por ejemplo, yo trabajo hasta las 9, 10 de la noche. Si usted sale en la salida del pueblo, nosotros tenemos un chequeo o un operativo por luces para las motocicletas y los vehículos. Entonces, siempre estamos trabajando en la noche, pero tú sabes que los agentes, el desplazarse en la noche es un poco peligroso. Primero porque no se ven, ya después de las 10 de la noche, el flujo de vehículos baja. Entonces, nosotros estamos siempre presentes. Pero en la DGC sí hay un personal para atender lo que son los llamados de emergencia, el 911, los accidentes de tránsito que ocurren. Nosotros siempre estamos trabajando. La policía no cierra. La policía trabaja 24 horas al día. Sí, sobre todo ustedes trabajan de la mano y coordinados con el 911, que es uno de los programas más eficientes que hay en la actualidad, indudablemente. Dentro de la cantidad que usted me dio ahorita de agentes, ¿están incluidos los que manejan el 911 o eso se está aparte? Sí, los que manejan el 911 porque nosotros somos, todos somos el 911. Déjeme decirle que yo cuando hay un evento y si tiran para un evento y yo estoy cerca, yo voy yo mismo y les reporte. Le digo, estoy de frente con el evento. Póngame la ficha, por ejemplo, en la vega, en Santiago, y les decía, la 57-27. Aquí la ficha del director. Yo me presento. Igual anoche fui yo a un evento por Castillo. Qué bueno saber que tenemos un director que veo que lo suyo no es solamente porque trabaja en la policía y en este departamento de DGC, sino le veo un sentido de vocación, que es lo que hace falta en muchas instituciones castrensicas. Hay gente que está alistada por quizá el poder que le da de un arma, el poder que le da de ser un militar o un policía, pero la parte de vocación yo la veo muy ausente en muchos miembros de la Policía Nacional. Y en usted estoy sintiendo ese espíritu y me da esperanza. Yo siempre he dicho, y no porque usted está ahí en el frente, lo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, que la autoridad hay que respetarla. Hay que respetarla. Como nosotros respetamos a los mayores, como respetamos las leyes, hay que respetar a las autoridades. Ahora, las autoridades tienen también que darse a respetar de una forma cordial y haciéndole sentir al civil, haciéndole sentir al ciudadano de que la policía, en este caso, la DGC son aliados de nosotros. Claro, no son enemigos. Mira, toda la policía. Hay unas imágenes que muestran a veces grima en las redes sociales. Toda la policía, llámese PoliTour, llámese DGC, DICRIN, la preventiva. Nosotros somos todos, venimos de la sociedad. Nosotros tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos una familia que a veces tenemos que descuidarla para trabajarle a los pueblos, a la sociedad. Pero ese es el costo que uno tiene que pagar. Yo tengo 30 años en la institución. He trabajado casi en todos los pueblos, en todos los departamentos, pero el que más trabaja es en asuntos internos. Entonces, nosotros como miembros de DGC, queremos darle transparencia a esta institución. Esta es una institución transparente. Nuestro director general de la policía, un hombre transparente. El director general de DGC, transparente. Y el señor presidente no se diga. Entonces, nosotros funcionamos como funciona la cabeza. El cuerpo funciona como funciona la cabeza. Si tenemos un buen director, un hombre correcto, nosotros siempre vamos a tener que actuar de la forma correcta. Aquí se va a actuar como yo actúo. Que hay que felicitar a DGC y a M. Es de la, dentro de los cuerpos castrense, que yo no he escuchado el primer escándalo de corrupción en la historia de anteriormente a M. y ahora a DGC. O sea, tengo que felicitarlo. No solamente podemos atacar, también hay que felicitar las cosas buenas. Hay una pregunta por aquí de Juan Pablo Televidente. Sí, pero antes de, ¿hay algún plan de reorganizar el tránsito? ¿Las vías van a seguir como están? ¿Los parqueos van a seguir señalizados como están? ¿O usted tiene algún plan de reestructuración? Recuerda que la organización del tránsito en sí, de los parqueos y eso, las regula el ayuntamiento. Nosotros simplemente las hacemos cumplir. Por ejemplo, las esquinas están pintadas de amarillo. Significa que no se pueden parquear. El que se parquea, bueno, pues nosotros lo que hacemos es que lo cogemos la grúa, nos lo llevamos a DGC y tiene que, se le levanta una infracción de tránsito. Veo que, por ejemplo, en la calle Duarte, esto es en San Francisco de Macorís, cerca de donde está el Centro Médico del Siglo XXI, han hecho un operativo. Esto lo están haciendo cerca de todos los centros de salud. Y ese operativo, ¿con qué constancia lo están haciendo? Déjame decirte, nosotros hemos evaluado eso. Recuerda que tengo pocos días acá. Por ejemplo, yo estaba haciendo un operativo acá cerca del estadio. Hay personas que van a las cinco de la tarde, van a hacer ese ejercicio. Entonces, yo prohibí ese operativo ahí. Porque, si bien es cierto que estamos corrigiendo, pero una persona que va a hacer deporte y que va a hacer ejercicio y tú comienzas a molestarlo. Y tú le complicas la vida con una multa. Con una complicadera, con eso. No, la multa debe ponerse. Yo le exhorto al que va a ir a hacer ejercicio y va en una pasola que se ponga su casco protector. Pues, de lo contrario, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. Correo. Pero lo que debe haber es la constancia, porque a veces se ven mucho como si fuese operativo nada más de temporada. ¿Qué otro punto, qué otra modificación usted está haciendo con la pregunta que le hicimos? La viabilización. La viabilización. Por acá, en la salida a Nagua, hay una bomba ahí donde está un poco incómodo. Y nosotros, bueno, yo mismo voy a dar tránsito en la hora pico. Ya. Sí, los que cruzan por ahí saben que me han visto. Y el tema, bueno, de hecho, comentaba en el programa donde, además de este, somos comentaristas de la 7-101 del gobierno de los sábados, sobre nuestro alcalde, Siquiones de la Rosa, un hombre bueno, un hombre con una vasta experiencia en lo que es el manejo de la ciudad. Fue alcalde anteriormente, hoy es alcalde. Pero hemos dicho que lo han dejado solo. Porque tenemos problemas que también, un problema para ustedes, con los semáforos. ¿Usted se ha acercado al alcalde? Porque eso trae un caos. Déjeme decirle, no, el alcalde no está solo. Nosotros somos un equipo de trabajo. Donde haya un problema, lo vamos a solucionar juntos. Y siempre van a criticar, pero el alcalde no está solo, el alcalde está con nosotros. Y cada agente policial que está trabajando en esta ciudad, está trabajando para la alcaldía. No, no, porque en el caso de ustedes, si los semáforos están mal, dañados, no es culpa de ustedes, es la alcaldía que tiene que mantener los semáforos funcionando. Pero eso nosotros no hemos podido detectarlo. Sí estamos identificando y donde haya que regularlo, porque no es que están malos. A veces hay que darle cinco segundos más a uno, quitarle a otro. Y ese es el problema que hay que resolver. Y el alcalde está empeñado en eso, y eso fue lo primero que me planteó en la reunión. Que le identificara dónde estaban los problemas para ver cómo mejorábamos. Los puntos neurálicos. Bueno, como usted tiene una responsabilidad regional, desde Tenares se están reportando, de la provincia de Hermanas Mirabal, que están al grito con los operativos. Dice aquí, me están escribiendo, estilo redadas a todas horas. Y que solo se ven por intención de poner multa. ¿Hay una parte educativa, formativa a la ciudadanía, sobre todo? Bueno. Como parte del apoyo que debe dar la institución. Yo a Tenares no he ido, pero, o sea, sí he cruzado por Tenares, pero solamente en supervisión. Nosotros somos partidarios de que las personas que se sientan incómodos con los operativos, recuerde que hay muchas personas sin documentos, muchas personas sin cascos protectores, muchas personas que no usan seguros en su vehículo, muchas personas que usan una placa de otro vehículo, la placa de exhibición, le ponen una de otra. Principalmente a los dealers. Bueno, nosotros todas esas cosas las estamos corrigiendo. Sí, no, no, porque yo lo digo por usted, porque a mí me pasó algo con los dealers, que dan una placa de exhibición que no va acorde con el vehículo. La sanción debe ser al dealer, al dealer la sanción debería ser. El país es más avanzado, existe, existe lo que son los operativos. Un ejemplo, nosotros no detenemos a nadie si lleva su casco protector. Entonces, la forma de que usted no se ve envuelto en un problema de un operativo, use su casco protector y usted verá que cruzamos, estamos tranquilitos. Porque si nosotros no estamos viendo la falta, si usted va con su cinturón puesto, un agente no lo va a mandar a parar. Puede ser que usted anda sin seguro y nosotros no nos damos cuenta, pero si ya está cumpliendo principalmente con el cinturón. Como a mí. Bueno, si anda con un cinturón, bueno, es imposible que ande sin seguro. Si anda con el casco protector, es imposible que ande sin documento. Entonces, nosotros les soltamos a que usen su casco protector y verán que ningún agente... Y el tema de las placas también con los motoristas, que muchos de estos no tienen. Bueno, eso es un asunto también que nosotros lo fiscalizamos. Y el que no tiene placa no tiene derecho a transitar. Es lo que dice la ley. Para usted transitar en la vía pública tiene que tener placa el vehículo. Bueno, de verdad que nos sentimos contentos de compartir estos minutos con el coronel Bautista Jiménez, quien es el director regional de la DGC. En este momento le damos la bienvenida a nuestro pueblo en nombre de todos los comunicadores. Y qué bueno que usted haya tenido esta distinción de poder conversar con nosotros y que la gente lo conozca. Vea que usted es un ser humano de carne y hueso y que usted está trabajando. Y que le iban a ayudar a cruzar a la... Déjame decirte que mi número lo voy a dar para el que tenga... Ah, no, adelante. Ah, pero es importante. Es el único que tengo. 829-222-1211. Cualquier situación que sea para mejorar el tránsito, los ojos de todo el público televidente y los ojos de ustedes son... No me puedo oír, no me puedo oír, porque antes yo tenía una relación muy buena con este joven Peralta que estaba aquí y yo trabajaba para la DGC. O sea, en el sentido de cuando yo veía algo, lo llamaba y él mandaba una patrulla. Yo voy a tener su número porque tenemos que solucionar el tema de las patanas en el centro de la ciudad. O sea, eso es un tema, yo creo, uno A. Porque a veces hace unos tapones de madre. Las patanas en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, sí. Por ejemplo, ahí mismo en el siglo XXI, a veces duran horas. Yo tengo mi oficina por ahí mismo. Y no porque me afecte a mí, porque yo estoy sano. Si no, imagínese que una ambulancia vaya llegando a un centro de salud y con una patana, con un tapón de una hora, el paciente se puede morir. Aquí mismo, aquí mismo, los centros comerciales que están en esta avenida también. Por ejemplo, ustedes deben de hablar con la gente de Plaza Lama, que tienen su tienda y viene una patana y da esa vuelta por ahí y dura horas el tapón. Déjame decirte que tú sabes que el comercio tiene que fluir. Además, se permite, si los camiones que van a descargar, usted me está hablando, ¿verdad? Que hay que permitirle que descarguen. Ahora, también tenemos un problema aquí en San Francisco de Macorí, que las calles son muy estrechas. Por eso. Ese es el tema. Y entonces, creo que la alcaldía tiene señalizado. Y si nosotros identificamos algún lugar donde no puedan estacionar, pues entonces vamos a decirle para que ellos lo señalicen y a coordinar con ellos. Y chequece eso de las patanas, que muchas veces también por falta de señalización vienen de Samaná, Sánchez, en Agua. Y en vez de doblar en la Bienvenido, Fuerte Duarte, siguen derecho y también se hace un cambio. Bueno, gracias, coronel. Pero bueno, 10 segundos, 10 segundos. La participación de la sargento, Ana Miguelina Martínez, que está aquí y representando a la mujer. ¿Cuántas agentes femeninas tiene? La dijese aquí. Aquí tenemos cuatro. Cuatro nada más. ¿Y a qué se debe? Que es tan tímida la participación de las mujeres. Porque el tema de las mujeres es que para trabajar en un pueblo tendría, a veces tienen que estar cerca de la casa. Si tú no encuentras femeninas que estén cerca, entonces tendría que mandarlas a un lugar donde estén más cómodas por el asunto de los hijos y ese tipo de cosas que tienen que resolver, que son del hogar. Y lo principal es la familia. Por supuesto. Si usted no supervisa a su familia, pues entonces las cosas no andan bien. Y por ahí es que estamos comenzando. Gracias, coronel. Vamos al corte. Luego del corte estaremos con el ingeniero César Fernández. Las cosas del César. Adelante, señor director. A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15. ¡Suscríbete al canal!